¡Oh! ¡Hola, Georgie! ¡Georgie! ¡Pero qué niño tan distraído! ¡Georgie! ¿Quieres un globo? ¡Ehm, no! ¡Oh! Así que nuestro amigo Georgie sabe hablar. Sí. Bueno, Georgie, ¿sabes quién soy? No. Soy tu amigo, Pennywise, el vayacito bailarín. No te conozco. Georgie, Pennywise, Pennywise, Georgie, ya nos conocemos. ¿Qué clase de nombre noob es Pennywise? Ay, güey. ¿Qué haces, Georgie? ¿Qué traes ahí? Es el nuevo iPad Pro para Pro Player. Scope la regaló mi mami por pasar a tercero de primaria. ¿De tercero de primaria? Digo... ¡Oh! ¡Qué bonita! Y... ¿No quisieras venir a jugar conmigo, Georgie? Ah, no. Estás en el caño. Tienes la jeta bien fea y hueles a caca. ¿Qué? ¡Pero si huelo a circo! ¡Palomitas! ¡Dulces! ¿Te gustan las palomitas, Georgie? ¿Te gustan que hagan pop, 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 pop? El circo huele a pura caca de camello. Georgie, eres un chico muy mal educado. ¿Quién? ¿Tú, Georgie? ¡Eres un niño muy mal... Te pregunto. Ja, 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 noob. Ay, güey. Si yo soy el mejor jugador de Minecraft. ¿Te gusta Minecraft, Georgie? Mmm, sí. Bien. Pues yo tengo el nuevo Minecraft Pro Players. ¿Qué es eso? Oh, es un Minecraft que solo puede conseguir Pro Players. ¿No te ha llegado la invitación, Georgie? No. Si yo soy el mejor Pro Player del mundo. Tengo todos los skins y voy al inframundo a matar Creepers todos los días. Oh, sí, sí. Qué pena. Tal vez se perdió en el correo el código. Tengo que ir a avisarle a mi mami que cheque eso. O si quieres, puedes venir a jugar conmigo, Georgie. Mmm, no lo sé. Minecraft Pro, Georgie. Para los verdaderos Pro. Toma, tómalo. Sé que es lo que quieres, Georgie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!